Te dejaré de amar Para poder seguir Siento muchísimo lo de Cintia. Sé lo que te duele. Ella lo provocó todo. Ella y Bruno. Así es. Paula, lamento la muerte de Gustavo. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? No lo sé. Escuché que te encargó a su hija. Yo quiero hacerme cargo de ella. Pero a tu lado, Rogelio. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tener ese corazón tan grande que he logrado perdonar el error que cometí. Te perdoné. Igual que lo hizo Miguel antes de morir. Esas fueron sus últimas palabras. Sabes, Gustavo me pidió que cuidara el amor de su vida. Rogelio, no solo tú te equivocaste. Yo también cometí muchos errores. Nuestro amor es más fuerte. A pesar de todo, Paula, yo no puedo vivir sin ti. Yo igual, Rogelio. Te amo. Y jamás había sentido algo tan grande. No podría ya vivir sin ti. No, no. Empecemos de nuevo. Dejemos todo el dolor atrás y comencemos ahora sí sin mentiras, sin engaños y sabiendo lo mucho que nos amamos. ¿Qué dices? ¡No! ¡No, no! ¡Es justo! ¡No! ¡Cálmate, por favor, Cintia! ¡Cálmate! ¡Está listo! No puedo morir. Yo voy a tener que asafir. ¿Cómo puedes decir eso, Cintia? Es la verdad. Es que la muerte, la muerte es... es un descanso. En cambio, la vida es un constante sufrimiento. Mírame a mí. Voy a ir a la cárcel. Es lo que te buscaste. No, yo no quiero vivir así. ¡No quiero! Tengo que estar libre. Eh... Yo los dejo hablar. Con permiso. No, no, por favor, Paula. No, no te vayas. Quiero hablar con los dos. Voy a ir con mi abuela a contarle. Méndele. Yo... vine a pedirle perdón a los dos. Me alié con Bruno y con Cintia porque... quería alejarte de Rogelio. Ya sé que fue una tonta. No me di cuenta de los alcances de lo que hice al ayudarlos. Pero tú no eres igual que ellos. Ya Rogelio me contó lo que hablaron. Te arrepentiste. La vida te puede dar otra oportunidad. Por eso estoy aquí, Paula. Para... pedirle a Rogelio que me vea sin rencor. Y me perdone por todo lo que hice. Y para pedirte a ti que me des de nuevo la oportunidad que desperdicia antes de tratarte como mi hermana. Perdóname, por favor. por favor. No! 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 No, no! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡No quiero vivir así! ¡No! 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 De alguna manera estoy pagando por todo lo malo que hice. Y ahora que me perdonas, al fin mi alma tiene alivio. Falta mucho para que salgas libre. No voy a salir de aquí con vida. Y menos con la loca de Cintia que cada rato me agrede. Se la vive más en la celda de castigo que afuera. Un día la van a matar. Ella está sufriendo y protestando todo el día. En cambio yo, pues, estoy resignada. Y ahora tu perdón me va a permitir morir en paz. No digas eso, tía. No digas eso. Cuando salgas de aquí, Rogelio y yo te vamos a estar esperando. Dudo mucho que nos volvamos a ver. Ana Paula, yo siempre decía que eras muy tonta. Pero no. Eres una mujer muy inteligente. Y muy buena. Te quiero. De veras te quiero, Ana Paula. ¿Por qué? Tranquila, Paula Es que no sentí a mi lado a Rogelio María, ¿ya no hay rejas? No Ya no hay rejas Porque el amor es libre, Paula ¿Olvidas que estuviste aquí? Porque hoy es el gran día No te puede ver hasta que llegues a la capilla Es cierto María, tengo mucho miedo Estoy nerviosa porque siempre cuando creo que Ya nada malo va a pasar Algo sucede Ay, hija No tengas miedo Ya todo quedó atrás Vanesa Vine a ayudar a la novia a arreglarse Pero antes, Paula Tengo que darte esto Mi Bruno Sé que no está siendo fácil pasar de ser el lic que pagaba y mandaba a lo que eres ahora Pero mira cómo te dejaron Como te dije, aquí necesitas protección A eso me tienes a mí Claro, a cambio de lo que ya sabes, guapo ¿Qué es eso, Vanessa? María, ya no sigas desconfiando de mí Ya me disculpé contigo y quiero que sepas que he cambiado Y a ti, Paula, vine a decirte que me voy lejos ¿En serio? Sí, voy a viajar y a tratar de encontrar mi camino Pero antes, toma esto Olvídate del juicio que iniciaste conmigo por la herencia de nuestro papá Ya que mi abogado se va a encargar de darte la mitad de lo que él nos dejó Pero tú no querías... No, 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 Paula, eso era lo que él quería Además es lo justo Gracias, Vanessa Paula ¿Y cómo está la novia? Ay, Dani, viniste ¡Claro! Muchas felicidades Gracias Muchas gracias Ernesto, muchas gracias por venir, muchas gracias Felicidades Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien Gracias, gracias Esteban Muchas felicidades Muchas gracias por venir De corazón, gracias ¡Caramba, Ulises! Muchas gracias Felicidades Macaria, qué bueno que vinieron Gracias, con permiso Esta es su casa ¡Abuela! ¿Qué pasó? Ay, pero qué elegante vienes A ver, ¿a quién me parezco? A Rogelio Montero Oye, mijo Cuando entremos te quitas el sombrero Ándale María Por favor ¿Sí? Perdón, padre, perdón Uy, que me caso Necesito que me hagas un gran favor Ay, lo que quieras, hijo Quiero que seas tú la que me entregue en el altar Como mi madre Eso eres tú para mí Rogelio Hijo Te quiero Claro que sí ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rogelio Montero Báez ¿Aceptas por esposa Ana Paula Ana Paula Carmona Flores ¿Aceptas por esposo al señor Rogelio Montero Báez? Sí Acepto Los declaro Marido Y mujer Puede besar a la novia Puede besar a la novia Sigue, corre, 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 corazón Y de los dos Tú siempre fuiste el más veloz Tómala todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te vuelvan Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me ha de igual Soy tan feliz, Rogelio Yo también Yo también, amor Y te prometo Que lucharé Por mantener vivo Nuestro amor Día con día Te amo Mucho más Así que Corre, corre, corre Corazón Pero si tú siempre Fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Mis lágrimas Te voy a dar Así que corre como siempre Quiento Y detrás Lo has hecho ya Y la verdad Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Con lo necesario Porque yo no doy vuelta atrás No doy vuelta atrás Y no doy vuelta atrás